hola hola bienvenidos y bienvenidas al estudio del daf y hoy vamos a estudiar de tratación la página 19 y estamos bueno ya casi a unos 10 días de la finalización de del tratado hoy es 31 efectivamente la semana que viene estamos acabando el tratado no este jueves el jueves siguiente estaremos concluyendo nuestro tratado de moed katah nos dice la mishnah habíamos visto seguimos hablando sobre las leyes de hola moed los trabajos permitidos y los trabajos prohibidos durante hola moed habíamos estado hablando acerca de escribir durante hola moed nos dice ahora la mishnah no se escribe un pagaré en durante hola moed es decir que alguien pide un préstamo me dice muy bien pero pero te voy a escribir que me que le presté tanto dinero eso se llama un star joven lo mami no hay qué pasa si no tengo confianza en la persona a la que le presto dinero si no puedo escribirlo cómo voy a tener una prueba de que yo le presté dinero a esa persona si no le creo o si no tiene que comer estamos hablando si os acordáis habíamos dicho del sofer es decir que para darle trabajo al sofer le voy a decir sabes que voy a escríbeme el star joven de este préstamo que estoy haciendo entonces en ese caso si está permitido escribir en kotvim sefarim sefarim significa libros significa sefer torah es decir sobre pergamino tefilim un mezuzot ni tefilim ni mezuzot durante la fiesta durante hola moed es decir verificar el texto a ver si se encuentra alguna letra que está cortada que está incompleta que está pegada todo eso se llama agajá ni siquiera una sola letra ni siquiera en el sefer de esra dos interpretaciones traen los comentaristas sobre esto sefer ezra unos dicen que es el sefer que escribió ezra a sofer es decir que es un sefer que está total y absolutamente perfecto en su forma de estar escrito y hay quien dice que es sefer azara es decir el sefer que estaba en el betamigdash que era el que se tomaba como ejemplo para copiar todos los demás sefer torah la viuda omer dijo la viuda dice la persona puede escribir un tefilim o una mezuzot para sí mismo es decir si una persona es sofer puede escribir sus propios tefilim o sus propias mezuzot durante hola moed betove al yerejo que otra acción puede hacer puede hilar anudar los nudos del chichit sobre su rodilla es decir el hilo azul celeste que llevaba el chichit lo puedo hacer sobre mis piernas le chichitó durante hola moed lo puedo preparar para mi chichit nos dice la gemara dice tan ura banan enseñan nuestros aves son una veredita dijiste que la persona puede escribir tefilim o mezuzot para sí mismo betove al yerejote que les le chichitó y que puede anudar el hilo azul celeste para su chichit sobre sus rodillas belajerim betova ah pero si lo hace para otras personas a priori estaríamos diciendo que no puede dice bueno sí sí que puede sabes que si se lo haces como una toga si se lo haces gratuitamente esta es la opinión de rabí meir rabí de homer rabí de homer dice no ma'arim es decir va a hacer una trampita que va a hacer el sofer mujer échelo va a vender su tefilim o su mezuzah bejuzar becoteble asmo y luego va a escribirse uno para sí mismo puesto que tienes permitido escribirte para ti mismo entonces el que ya tienes que es tuyo lo vendes y te escribes uno nuevo la pregunta es quién es más mequil quién es más permisivo si a priori uno estaría diciendo que rabí de homer rabí de homer el permisivo perdón porque no hemos visto todavía rabí de homer rabí de homer rabí de homer es decir que escribe de manera normal y lo vende de manera normal entonces entre rabí meir y rabí de homer quién es el más permisivo porque rabí de homer dice que le puedo escribir para otros gratis y rabí de homer dice no que tienes que escribirlo tienes que venderle el tuyo y hacerte uno nuevo en realidad es más mequil rabí de homer porque rabí de homer rabí meir no permite más que hacerlo gratis rabí de homer incluso permite venderlo bien muy bien entonces dijimos coté es un mujer que de arco que de parnazato es decir no solamente lo va a vender por el precio mínimo incluso para ganar dinero con ello orele rab le rab hananel le enseñó rab a rab hananel vean rele rab a barbar hana le rab hananel y hay quien dice que fue rab a barbar hana que le enseñó a rab hananel a la ja cuál es la la ja coté un mujer que de arco que de parnazato es decir que puede escribir y vender de la manera normal para ganarse su sustento dijimos en la mishnah acerca de el hilo tejele del tzitzit betove al yerejo tejele dan un rab ananel enseñó a nuestros sabios en una veredita tobe adam al yerejo es decir el hecho de ponerlo sobre sus rodillas es un cambio en la forma de hacerlo es decir para marcar que lo está haciendo durante jolamuel y lo hace de una manera diferente como lo hace apoyándolo sobre su rodilla es decir que pone el hilo sobre su pierna y lo enrolla con su mano y así hace el tejele para el tzitzit pero no con una piedra ¿qué quiere decir con una piedra? saltaba una piedra al final del hilo para que el hilo caiga recto y así sea más fácil anudarlo rodearlo los sabios dicen incluso con la piedra es decir con una piedra se puede hacer pero no con un pelej es una plomada es decir de metal no de piedra los sabios dicen es decir no es necesario cambiar la forma en la cual vas a hacer el tejele porque a fin de cuentas es una debar mitzvah es una acción para una mitzvah y no necesitas hacer un shinui en jolamuel en jolamuel dijo en jolamuel y así también dijo en jolamuel es decir el alajá como queda ya sea con la piedra o con la plomada no hay problema el alajá y el alajá sobre los tefilim es decir escribe de la manera habitual no hace falta hacer un shinui y porque no se puede hacer un shinui a la hora de escribir un tefilim o una mezuzah y la vende según el precio que le permita ganar su sustento siguiente mishnah aquí en esta mishnah vamos a entrar nuevamente en muchas leyes de abelud acerca de cómo contabilizar los días de abelud los siete días y los treinta días de abelud dice así la mishnah una persona que entierra a su difunto tres días antes de la fiesta es decir vamos a encontrarnos que todavía en la fiesta estamos dentro de los siete días de abelud que es lo que ocurre cuando llega la fiesta se anula completamente la shiva no tiene que seguir con sus leyes de abelud y cuando acaba la fiesta ya pasó la abelud ahora shimona si entierra su muerto ocho días antes de la fiesta entonces qué va a pasar qué va a pasar que pasaron los siete días de abelud como vimos el otro día empieza el primer el octavo día es ya cuando entran en vigor las leyes de los treinta días y y ahí justo después llegó la fiesta se anulan las leyes de los treinta días para él es decir no tiene que volver a comportarse con costumbres de duelo de los treinta días después de la fiesta ¿por qué? porque ya tuvo por lo menos un día de los días de los treinta días antes de la fiesta y eso ya anuló todos los treinta días ahora la Mishnah viene a explicar por qué la fiesta anula la abelud pero Shabbat no anula la abelud dice es decir los sabios nos dijeron Shabbat entra en la cuenta de los siete días pero no interrumpe los siete días ¿qué quiere decir? que si la persona empezó su abelud el miércoles miércoles jueves viernes el Shabbat aunque no se acostumbra a las leyes de luto pero le cuenta dentro de los siete días Shabbat domingo lunes y martes y no va a tener que hacer un día de más para compensar el Shabbat donde no tuvo comportamiento de luto pero no interrumpe es decir no corta completamente la abelud de Galim pero las fiestas mafsikin esos sí interrumpen cortan la fiesta cortan el luto como hemos dicho Benolim pero no entran dentro de la cuenta de los siete días es decir que si interrumpió su muerto ¿sí? solamente dos días antes de la fiesta entonces no se anuló el decreto de los siete días eh perdón si enterró a su fallecido perdón como dijimos dice porque muy bien aquí estamos viendo que esta ley que dijimos de que la fiesta interrumpe o corta totalmente la abelud hay quien entiende que es únicamente como dijo al principio la Mishnah tres días antes pero si solamente fueron dos días antes no se aplica entonces que esta persona hace dos días de abelud pasa la fiesta y cuando acaba la fiesta completa los días que le quedan los cinco días muy bien Rabí Eliezer dijo Rabí Eliezer Mishaharab Betamikdash desde que se destruyó el Betamikdash Atzeret que Shabbat la fiesta de Shavuot se considera como Shabbat es decir que cuenta pero no interrumpe porque antiguamente la fiesta de Shavuot es verdad que era un solo día pero tenía siete días de Tashrumim para completar la ofrenda si no lo pudiste hacer pero ya que no hay Betamikdash y no hay ofrendas y es un solo día entonces hay quien dice que Atzeret es como Shabbat Rabí Eliezer Rabí Eliezer dice Rosh Hashanah y Yom Kippur se consideran como la fiesta es decir que si cae dentro de los siete días corta e interrumpe totalmente la abelud y los sabios dicen ni como uno ni como el otro es decir Shavuot es como cualquier otra fiesta que corta la abelud completamente como Shabbat es decir que entran dentro de la cuenta de los siete días pero no paran la abelud hoy en día como es la alajá tanto Shavuot como Rosh Hashanah y como Yom Kippur se considera como regalí nos dice la Gemara Amar Rab dijo Rab justamente Geserat Bitlo es decir únicamente el decreto de los treinta días es lo que queda anulado pero los días de los treinta días no están anulados totalmente sino que todavía están ahí pendientes se tienen que cumplir y así también dijo Rab es decir el decreto fue anulado pero los días no fueron anulados también los días fueron anulados preguntar a la Gemara cuál es el motivo es decir sobre aquello que dijo Rab que los días Yamim lo batru cuál es el motivo por el cual los días no fueron anulados responde la Gemara y dice es decir que si la persona no se cortó el pelo antes de la fiesta no se no se puede cortar el pelo después de la fiesta es decir sabemos que los treinta días hemos dicho que no se cortaba el pelo no se corta el pelo entonces dijimos cayó la fiesta dentro de los treinta días si no te lo cortaste antes no te lo puedes cortar después a pesar de que los treinta días cayeron dentro de los treinta días cayó cayó la fiesta vea Tania ah pero si se enseñó en una verita Jacobé el que en tierra fue muerto tres días antes de la fiesta y si lo enterró ocho días antes de la fiesta y se anulan sus treinta días por lo tanto se puede afeitar en la víspera de la fiesta y si no se cortó el pelo en la víspera de la fiesta tiene prohibido cortarse el pelo después de la fiesta ¿por qué? porque está dentro de los treinta días dice mutarle tiene permitido cortarse el pelo después de la fiesta ¿por qué? porque igual que la mitzvah de los treinta días anula el decreto de los siete días es decir que si se comportó una persona con las leyes de duelo treinta días antes de la fiesta entonces ella se anula la velut totalmente y no tiene que por qué volver a contar los días después de la fiesta de lo mismo pasa con los siete días ahora pregunta se sorprende sobre estas palabras de Arashahú la Gemara y dice Shiba dice acaso la mitzvah de los siete días de la velut está anulada ¿sí? por el decreto de los treinta días ¿sí? nosotros estudiamos que el octavo día únicamente que si ya cumplió con leyes de la velut de los treinta días en el octavo día y ese fue el día antes de la fiesta ahí es que se anula la gesderá de los sheloshim después una Gemara dice como ya vimos el otro día es decir ¿por qué dice esto Abashahú porque Abashahú opina que un poquito del día es como todo el día y el séptimo día de luto una vez que ya concluye su shiba en la mañana temprano cuando ya pasa un poquito del día ya ese mismo día también le cuenta como el primero de de la la segunda etapa de su duelo que son los treinta días Amar Ravhizda Amar Rabina Bashila dijo Rabina que dijo Rabina Rabina Bashila Alajah que Abashahú Alajah es como Abashahú en las dos cosas pues está en discusión con los sabios pues si es así también la misba de los siete días queda anulada por la el decreto sobre los treinta días Amar Rabina y están de acuerdo los sabios con Abashahú es decir cuando el octavo día cae en viernes que está pegado a la fiesta en Shabbat perdón y la fiesta es domingo ahí que dijimos que se podía afrontar el viernes el séptimo día se va a poder cortar el cabello ¿por qué? porque el octavo día está prohibido porque es Shabbat entonces le permitieron ahí cortarse el séptimo día ahora explica la Gemara y dice que Manazla es decir como que sabio entre los Sanayim estamos hablando ahora esta opinión según qué punto de vista que trajimos al principio aquello que dijo Rabam Ram en nombre de Rab Abel Kevan She'amdu Menahamin Me'etzlo Mutar Berejitzá Mikán Kemán Kehavashahú es decir el Abel la persona que está acabando sus siete días en el momento en el que en el séptimo día fueron las personas a consolarlo es decir y a sacarlo de Abel Mutar Berejitzá inmediatamente tiene permitido lavarse a pesar de que todavía no terminó el día de Kevan Amará y dice Kemán como quien es esta opinión que Abashahú como Abashahú porque un poquito del séptimo día es como todo el séptimo día Amará Baya dijo Baya que Abashah que Abashahú es como Abashah es decir que un poquito del día es como todo el día en el séptimo día y añade y dice y también está de acuerdo los Jajamim con Abashahú en el día 30 que un poquito del día es como todo el día Rabá está en desacuerdo sobre Abá y en dos cosas Amar así dijo Rabá Rabá Alajá que Abashahú en el día 30 pero Alajá no es como Abashahú en el séptimo día Nahardai y la gente de Nahardea Holquín estaban en discusión hambre dijeron Alajá que Abashahú en los dos aspectos Amar Shmuel pues dijo Shmuel Alajá que libre a Mekel va a Ebel la Alajá siempre es como aquel que es más permisivo en cuanto a las leyes de luto porque es una es una mitzvá de Rabanán y ahí no quisieron decretar los sabios de una manera muy restrictiva dijimos la Mishnah perdón en la Mishnah dijimos que hay una Gezerat Shiloshim dice Shiloshim Yom Menalan ¿de dónde sabemos que hay que guardar 30 días de Abelut? Y Alef Pera Pera tenemos una Gezerat Shabá vamos a recordar el concepto de Gezerat Shabá que es Gezerat Shabá es lo que se llama una correlación es decir tengo una palabra en un versículo y tengo la misma palabra o una similar de la misma raíz en otro versículo yo puedo decir lo que aprendo de un versículo también se lo puedo aplicar las leyes de un versículo se lo puedo aplicar al otro eso se llama una Gezerat Shabá entonces aquí tenemos una Gezerat Shabá sobre la palabra Pera Pera del Nazir y Pera de Abe dice así Ketibaja está escrito ahí en cuanto a la Belut Rachehem Lotifrau eso es Pera es decir no dejéis crecer vuestros vuestros cabellos es decir después de que los hijos de Aarón fallecieron sus hermanos que tomaron el puesto en su lugar Hashem les dijo no podéis no cortaros el pelo porque seis de fiestas ¿se acuerdan que habíamos visto eso? entonces de ahí tenemos la palabra Pera Tifrau Uhtibatami está escrito en cuanto al Nazir Gadal Pera se arroyó es decir va a dejar crecer su cabellera igual que ahí en cuanto al Nazir dejarse crecer el cabello ¿cuánto tiempo va a ser? 30 días Afgan entonces también aquí la Belut Shaloshim son 30 días y ahí como sabemos que son 30 días que el Gadal Pera del Nazir son 30 días Amar Ravmatna dijo Ravmatna Stan Neziru Shaloshim es decir una persona que fija un periodo de Nazareato en el cual se va a abstener de tomar vino de impurificarse y de cortarse el cabello por defecto lo mínimo son 30 días una persona que no especifica un tiempo determinado se le considera por 30 días esa ley de Nazir Maitama ¿cuál es el motivo? Te amar Krah que dice el versículo Kodesh Yiyé es decir Kodesh apartado será santo santo sabemos que Kodesh no significa santo significa alguien que aparta se aparta en sus acciones de la norma general Kodesh Yiyé dice Yiyé la palabra Yiyé vege matriá telatin habu es decir tiene un valor numérico de 30 porque yud yud son 10 y 10 son 20 hei hei 5 y 5 son 10 20 y 10 son 30 todo el mundo está de acuerdo es decir cuando el tercer día de su luto cae en la víspera de la fiesta que tiene prohibido lavarse hasta la noche hasta Leila Hag y solamente ahí puede lavarse ¿por qué? porque ahí se va a lavar con agua fría o que espera hasta Jolamued para lavarse con agua caliente Es decir yo encontré que Ravpapi y Ravpapa estaban sentados y estaban diciendo pero la rajah es como Rabuna el hijo de Rabí Yoshua que opina que está prohibido lavarse hasta la noche de la fiesta la la verita la Gemara perdón trae otro lenguaje para decirnos algo sobre esta enseñanza y que de hambre quienes dicen dijo Rab Nehemia el hijo de Rabí Yosef en la víspera de la fiesta que está prohibido lavarse hasta que llegue la noche Báemine le vino a preguntar a Báye a Rava que varó Barregel ¿qué pasa si una persona loa Lenu el entierro de su ser querido es durante Jolamued durante la fiesta ahí no va a tener eso que dijimos que la Regel va a anular los 30 días porque todavía no va a iniciar su duelo ni tampoco el Shiba porque tampoco va a iniciar los 7 días de duelo dice Regel Ole Ole Minyan Shiloshim la fiesta le cuenta dentro de los 30 días es decir cada día de la fiesta aunque no tuvo manifestaciones de luto se le cuenta como dentro de los 30 días de Minyan Shiba lo que me va ayer y no tengo ninguna duda que en cuanto a los 7 días tampoco también le van a contar ¿por qué? de lo Nahaga Mitzvah Shiba Berregel ¿por qué? porque no cumplió con la Mitzvah de la Belud de los 7 días durante la fiesta es decir que una vez que acabe la fiesta empieza su periodo de Shiba entonces ¿dónde está la duda? solamente con respecto a los 30 días porque es verdad que la Belud de los 7 días no se aplica durante la fiesta pero hay cosas que tampoco se pueden hacer durante los 30 días que tampoco se puede hacer durante el Regel como por ejemplo habíamos visto cortarse el cabello etcétera lavar la ropa entonces aunque no lo vaya a hacer por la Belud y lo vaya a hacer porque está prohibido en Jolam de hacerlo de todas formas no está haciendo eso no está haciendo esas acciones y entonces eso sí le cuenta dentro de la cuenta de los 30 días ¿cuál es entonces la ley? Amarle en ole le dijo no le cuenta bien esa era la pregunta es decir la Shiva no tengo dudas ¿por qué? porque no tuvo nada de Shiva es decir en Jolam comió carne bebió vino se calzó normal no se sentaba en el suelo muy bien entonces ahí no ha tenido Shiva todavía pero en cuanto a los 30 días que sí que hay cosas que va a hacer ¿le cuenta? entonces en primera instancia le responde Rabba y le dice no, no le cuenta viene a preguntar la Gemara sobre Raba y Tibe traemos una objeción de una veredad una persona que enterró a su difunto dos días antes de la fiesta Moneja Mishayamim cuenta cinco días de Abelut después de la fiesta y durante esos cinco días su trabajo lo hace por medio de otras personas y sus siervos y sus sirvientas hacen los trabajos de manera recatada dentro de su casa esos cinco días para que la gente no vea que están haciendo trabajos para él y si necesita que vengan muchas personas a consolarlo ¿sí? no, no se hace que vengan muchas personas ¿por qué? porque esas personas es decir ese ese consuelo esas personas que van a visitarlo ya lo hicieron durante la fiesta hubo dos días de Abelut el día de la fiesta el día de la fiesta no está prohibido la consolar entonces ya fueron a consolar pero los otros cinco días que quedan de que va a hacer después de la fiesta entonces no hace falta que vayan a consolarlo ¿cuál es la regla general de esto? todo aquello que está prohibido por causa de la Abel de los Gedra Shaloshah Besheva por el decreto del tercer día y del séptimo día es decir que si se le enterró antes del tercer día o después del tercer día y por los siete días Regel Mavsiko es decir la fiesta interrumpe y después ya no se hace Abelut después de la fiesta y todo aquello que es por algo que sea que se van a ocupar de ello muchas personas como por ejemplo Tanjumim es decir venía a consolar en Regel Mavsiko la fiesta no interrumpe y se acostumbra hacer incluso durante la fiesta es decir si lo enterró a su muerto tres días hacia el final de la fiesta Moneshiva la Jara Regel entonces ahí va a empezar los siete días de Abelut después de la fiesta otra vez repetimos dice es decir una persona entierra a su muerto durante la fiesta es decir tres días durante la fiesta antes de que acabe la fiesta Moneshiva va a contar siete días de Abelut plenos después de la fiesta y en todos ellos se van a aplicar la prohibición de los siete días durante los cuatro días primeros de los siete días de Abelut que se va a llevar a cabo después de la fiesta muchas personas vienen a consolarlo pero los tres días últimos de la Shiva no vienen a consolarlo porque esos tres últimos días ya los tuvo durante la fiesta repetimos una persona fallece tres días antes de que acabe Pesach la persona no puede entrar en Abel porque está en Jolamuel Pesach y queda Shevish el Pesach entonces tiene tres días en los que no está Abel acaba Pesach entra en Abel ¿cuántos días? siete los cuatro primeros días la gente va a consolarlo ¿por qué? porque está dentro de la Shiva los tres últimos días la gente no va a consolarlo ¿por qué? porque esos tres últimos días ya los tuvo durante la fiesta y durante la fiesta no hay previsión de ir a consolarlo la gente ya lo consoló entonces durante siete días tuvo consuelo esos tres últimos días no necesita que la gente vaya a consolarlo muy bien My Lab entonces de aquí trata de tener una prueba la Gemara ¿acaso no estamos viendo de aquí que Arreguelo Lelo que la fiesta le cuenta? dice no a Seifa en realidad esto se refiere al final de la Verita le responde la Gemara y dice en realidad se refiere al principio de nuestra Verita y Tive vamos a tener una pregunta nuevamente la fiesta le entra dentro de la cuenta de los 30 días ¿cómo es esto? una persona enterró a su difunto al principio de la fiesta el primer día de la fiesta y su trabajo va a ser hecho por otras personas para él y sus siervos y sus sirvientas trabajan de manera recatada dentro de su casa y no viene la gente a consolarlo y la fiesta le sirve de cuenta dentro de los 30 días entonces aquí efectivamente concluye la Gemara y dice es decir has refutado la opinión de Raba y realmente la fiesta o lelo es decir le cuenta dentro de los 30 días como dijimos ¿cuál era la pregunta? dice puesto que ya se va a comportar con algunas restricciones de cosas ¿qué va a hacer? ¿por qué? por jolamoer pero son las mismas restricciones que por el luto ¿acaso se me va a contar dentro de los 30 días? prueba de aquí de que sí ahora la Gemara trae algo que viene a fijar la misma lajar como esta y dice cuando vino incluso si una persona enterró a su difunto durante la fiesta vejen vejen y así le enseñó a su hijo a filo que baró barregel incluso que lo enterró barregel la fiesta en sí misma o le le miñán entra dentro de la cuenta de los 30 días hasta aquí llegamos entonces en nuestra en nuestro lab de hoy página 19 mañana estudiaremos la página 20 llegando ya casi casi al final de nuestro tratado muchas gracias a todos por estar ahí y desde el taller nos encontraremos mañana